Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Tony y nada, si eres nueva no olvides suscribirte a que subo video todos los días. Ojo que ya te puedes unir a mi canal siendo miembro para poder tener acceso a varios videos que tengo disponibles solamente para ustedes. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la estén pasando súper bien y vámonos al video. Ok, antes de comenzar se me olvidaba que tengo que mandar unos saluditos ya que en el video pasado donde publicé un pedacito de mi canción pues les dije que las que pusieran corazoncito verde las iba a saludar en el video siguiente, o sea, en este video. Así que disculpen si no las nombro bien porque la verdad es que tienen nombres muy, muy raros y a veces muy pegados así que no sé cómo pronunciarlos. Así que pues nada, un saludo para Fabiana Celeste Castillo. Otro saludo para Belinda González Álvarez. Un saludo para Fer que es miembro del canal desde hace rato, así que pues nada, un saludito Fer, ya sabes que pues aquí andamos. Y otro saludito para Omnia Benrahem. Bueno, un saludito para Janet J6C. Otro saludito para Sofía Ramírez Cortés. Otro saludito para Luisa Santiago Márquez. Y otro saludito para Miley Camila Rizalosano. Otro saludito para Nancy Cordero y para Juliette Stepan. Bueno, está bien. Otro saludito para Saidi Díaz y para Nancy Monroy. Aquí en falta Sofía Chip. Un saludo Sofía Chip que creo que es Cecilia. Un saludo Cecilia. Y pues otro saludito muy cordial para Yamilet Rico. Que acá a rato veo que está comentando Yamilet. Un abrazote y un besote. Muchas gracias por estar aquí en todos mis videos. ¿Se me ha pasado alguien más? No, creo que fueron todos. Gracias por estar ahí en mis comentarios y pues en los videos. Sin nada más que decir, ahora sí. Espero que se la pasen súper bien. Saben que las quiero mucho. Y ahora sí, sin nada más que decir, pues vámonos al video. Las quiero mucho. ¿Sabes, amor? No sé, me fastidia esto de estar a distancia. Ya tenemos dos meses separados. Y ya quiero verte, o sea, quiero estar contigo. Extraño abrazarte y que me digas, no sé, cosas lindas así cerquita. Que me estés llenando la cara de labial, de besos, de todo eso. Pero pues creo que me tengo que aguantar. Faltan un mes y medio para poder estar contigo. Así que pues tengo que aguantar porque el día que te vea me voy a desquitar todas las ganas de estar contigo. En serio, tengo muchas, muchas ganas de verte. Ok, mi amor. No, gracias a ti por amarme así como me amas. Por estar conmigo, por, no sé, hacerme sentir tan especial, tan feliz. Gracias por todo mi vida. Ah, sí, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo que vas a salir? Hoy, ¿hoy sábado? O sea, pero, ¿sabes que los sábados los tenemos para hacer llamadas o para hacer videollamadas? O para hacer algo juntos, amor. Pues, ok, ya habías quedado, pero igual antes de haber quedado, ¿sabes que el sábado es para nosotros? Ah, ok. Bueno, está bien, no, no te preocupes, no canceles, está bien. Solamente pues, solo eso que yo pensé que íbamos a pasarla, no sé, hablando o texteando o así. Pero pues está bien, va. Entonces, ¿con quién vas a salir? Con tu prima. Ok. ¿Cómo que pero? Ese pero no me gustó, estuvo muy largo. ¿Qué más? ¿Quién más va a ir con ustedes? ¿Cómo que amigos de tu prima? Pero es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que salir con ellos? O sea, sí, yo sé que solo son amigos de ella, pero igual... ¿El por qué? O sea, ¿a dónde van a ir o qué? Además, mira, yo conozco a tu prima como es y sé que te sonsaca bastante, así que... ¿Por qué, amor? Oye... ¿Sabes que no me gusta para nada que salgas con chicos? Para nada. Sé que tienes tus amigos, lo respeto y... Pues en ocasiones no me puedo negar de que tengas que salir con ellos, está bien, pero ni siquiera estos tipos los conoces, son amigos de tu prima. Yo sé que quieres salir a distraerte un rato, pero amor... ¿En serio? ¿Tienes qué? Está bien. No, no canceles. Está bien. No pasa nada. Tengo que aprender a, pues... No sé, a confiar un poco más en ti. Yo sé, yo sé que me amas. Sé que eres, no sé, una niña súper especial que me da mi lugar a donde quiera que va, porque pues yo también lo hago contigo, ¿ok? Que eso quede claro. Y pues... Nada, solo tengo que aprender a confiar, aunque no te niego que me están dando muchos celos, porque... No sé, se me vienen muchos momentos por la cabeza que puedes estar haciendo. No, no digo que... No creo que seas otra persona. Solo que... Pues no entiendo por qué tienes que salir a conocer a chicos que... No sé... Divertirte en qué forma. O sea, tú ya tienes tus amigos. Ya sean chicos, ya sean chicas, pero tienes tus amigos. ¿Para qué quieres salir con tu prima? Además, ella... Sé cómo es. Me has contado muchas cosas tú de ella. Que la verdad, para mí no me da confianza que salgas con ella. Así te lo digo. En serio. Me gustaría ponerme en contra de que salieras, pero... Sabes que no me gusta... Pues... Negarte nada. Pues sí, o sea, tú sal. La verdad, no te voy a negar que yo voy a seguir tan celoso. Y cuando llegues, obviamente voy a estarte preguntando que qué hiciste, dónde fuiste y sabes cómo soy. Pero pues no te voy a negar que salgas. No tengo el por qué negártelo. Eres libre. Eres mi novio, obviamente. Y no quiero que estés con nadie más, obviamente. Pero también eres libre. O sea, yo no te controlo. No soy tu dueño. Aunque muchas veces me lo digas cuando... Pero no. O sea, hablando seriamente, no soy tu dueño. Tú eres libre de tu vida, de hacer lo que haces. Y de respetar a quien tú quieras respetar. Y si es entre esas personas, estoy yo, pues... No sé, súper contento, pero... Solo... Solo cuídate mucho, por favor. Y espera que me acaban de mandar un mensaje. No empieces con que en quién es. Que tú también empiezas con que eres muy celoso, así que... Ya, por favor. No es nadie. ¿En qué estábamos? No, no, no. ¿En qué estábamos? Ya te dije. Eran amigos solamente. Estábamos... No me des la vuelta, ¿ok? Me cae gordo que me des la vuelta. Te estoy diciendo que... Solo tengas cuidado y... Y cuidado con lo que haces también. Sabes muy bien a qué me refiero. No desconfío de ti, pero desconfío de ellos. ¿Ok? ¿Cómo que en qué forma? Pues en que te van a querer coquetear. En que te van a querer, no sé, invitar. Salir más seguido o cosas así. Y la verdad para mí... No me gusta para nada que salgas con chicos. Ya te lo he dicho. ¿Quién... Ya, no canceles. No canceles. Está bien. No te voy a decir nada más. Ya sabes lo que pienso y ya no te voy a decir nada. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, adelante. Yo ya no te voy a decir nada, ¿ok? Solo cuídate mucho, por favor. Ten mucho cuidado y... Cualquier cosa, háblame, por favor. Que te juro que... Chinga, salgo para allá. Te amo demasiado, lo sabes. Mucho. ¿Cómo no tienes una idea ahí? Obviamente que... Pues quiero estar al tanto de lo que te pasa y de lo que sucede contigo, ¿ok? Ok, está bien, tranqui. Yo me pongo tranqui. No te... Me exalto un poco porque, no sé, me da... ¿Quién sabe qué cuando me dices que vas a salir con chicos? Pero pues está bien. Tengo que confiar en ti y lo voy a hacer. Te amo. Mucho. ¿Cómo no tienes una idea? Eres tan hermosa. Sí lo sabías, ¿no? Sabes que me encantas. Sabes que te adoro. Sabes que te amo. Sabes que daría cualquier cosa por estar contigo en este momento. Pero pues, obviamente todas estas ganas que tengo de verte... Me las estoy guardando para el primer día que te vea. En serio, te lo juro. Bueno, con cuidado y... Me mandas fotito cuando acabes de bañarte y te arregles, ¿ok? Que quiero ver cómo estás tan preciosa. Tan hermosa. ¿Sí? Te amo mucho, mi vida. Mucho, mucho, mucho. Espero que llegues y... Poder platicar un rato contigo si es que puedes, ¿va? Ok, te amo mucho. Nos vemos. Cuídate mucho, por favor. Vale. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!